Lo que queremos saber y porque queremos saber tengo el honor, gracias a un gran esfuerzo que hizo la producción y obviamente el de nuestra invitada de poder estar en lo que es la nota central ella es directora de investigación en Subán Córdoba y Asociados es especialista en opinión pública y estadística es investigadora en perspectiva de género en comunicación política es magíster en comunicación política licenciada en ciencia política y le voy a dar la bienvenida a Paola Subán Buenas tardes Paola, Guillermina Rizzo te saluda Guillermina, ¿cómo estás? Un placer enorme estar con ustedes hoy Gracias porque sé que estás haciendo un gran esfuerzo para poder estar por cuestiones de agenda y lo valoramos La primera pregunta que tenemos para formular es ¿Qué análisis hacen respecto del resultado? Cuando tomamos conocimiento de que uno por allí lo que dice es masa no pudo perforar su techo la foto por allí del cumpleaños de Fabiola pudo más fue una imagen que no pudo pasar al olvido de lo que es la opinión pública ¿Qué lectura hacen ustedes como especialistas? Bueno, no, yo creo que la foto del cumpleaños de la primera dama claramente marcó un antes y un después pero, digamos, provocó una crisis que no tuvo una buena gestión para resolver y para cerrar pero eso no fue el detonante o el culpable de que Sergio Massa perdiera la elección el domingo creo que fue a partir de ahí de esa foto empezó el divorcio entre el presidente Alberto Fernández y la ciudadanía un contrato tácito que se firmó cuando gana las elecciones y la pérdida de confianza que después no se pudo volver a restablecer pero a eso, por supuesto, hay que sumarle una gran cantidad de factores que tienen que ver con principalmente la gestión económica y el deterioro de la calidad de vida de los argentinos y argentinas que se viene profundizando en los últimos años pero que tuvo su mayor pico durante la pandemia que además de una crisis económica se empieza a producir una crisis social un resquebrajamiento del tejido social cuando un sector de la población puede quedarse en su casa por el aislamiento de la pandemia y cobrar sus sueldos pero el vecino no tiene su realidad Hola se nos va se va la comunicación entonces por eso la la hemos perdido a Paola le habíamos preguntado a qué atribuía ella el resultado de las elecciones uno desde este lugar y mirando cifras se daba cuenta que Sergio Massa llegó a un techo y no pudo perforar y hola 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 Paola estaba repasando la respuesta que estabas que estabas dando porque se nos había ido la comunicación si disculpas estoy los escucho muy lejos estoy en ruta y la verdad es que no tengo un lugar donde donde poder parar pero bueno voy a intentar retomar lo que venía conversando espero que no se corte nuevamente decía que hubo un resquebrajamiento del del tejido social que se profundiza en en la pandemia hay un aspiracional de clase media en la argentina que está muy asentado en la idiosincrasia social y que se ha se ha anulado prácticamente ¿no? las expectativas sobre todo de los sectores más jóvenes no acceden a esa aspiracional y entonces todos estos factores conjugados han hecho que que viéramos el resultado que vimos el domingo ¿no? además por supuesto hay errores políticos hay toda una serie de causas concatenadas pero digamos que básicamente la cuestión económica y la cuestión social han sido muy determinantes cuando uno analiza por allí las primeras ideas formales ¿no? entre comillas de Milley en su discurso ya electo presidente cuando sale y habla con la gente él hace referencia a reconstrucción de la Argentina al fin de la decadencia a dar vuelta esta página de la historia él habla de que vamos a hacer una potencia mundial y pone como tiempo estimativo 35 años y a diferencia de Macri dice no hay lugar para el gradualismo entonces a partir de lo que estás explicando de un tejido social resquebrajado de de la situación económica ¿no? y de cómo ha crecido la pobreza y creo que también esa es una de las grandes causales por los que pierde Sergio Massa ¿cuánta tolerancia puede haber a nivel del ciudadano respecto de las medidas que se vienen? Bueno eso es una muy buena pregunta la verdad es que de muy difícil respuesta porque como vos bien decías el presidente electo ha dicho que no hay lugar para el gradualismo lo cual nos permite pensar que va a tomar las medidas más polémicas y más difíciles en los primeros días de gobierno sabemos que hay una gran parte de la población que votó a Javier Milei con la esperanza de que resolviera sobre todo la inflación y eso no se van a poder ver resultados en el mejor de los casos aún teniendo éxito en todo lo que plantea y en todo lo que propone no se van a poder ver resultados ni en un mes ni en dos meses ni en dos años entonces yo creo que el principal desafío que va a tener la próxima gestión es la de intentar generar los consensos sociales necesarios para que lo puedan acompañar en un periodo en el que se va a hacer largo se va a hacer pesado se va a hacer con muchas dificultades económicas por lo tanto va a necesitar gestionar los consensos pero más que gestionar los consensos además gestionar los disensos porque los va a tener y muchos digo medidas de shock como las que plantea Javier Milei la eliminación de gran parte de los subsidios el incremento de las tarifas lo que se está planteando hoy mismo con respecto a la ley de alquileres digo son medidas que atacan de manera directa el bolsillo de sectores de la población con muchas necesidades y muchas vulnerabilidades no estamos tocando el bolsillo de las clases medias altas estamos tocando el bolsillo de trabajadores con el precio de la luz del gas del transporte público con el precio de los alquileres de gente que no es propietaria bueno creo que es un un programa que va a necesitar de mucho de mucha gestión del consenso social y a ver Paola ustedes como vos sobre todo experta en comunicación política uno lo mira desde este lugar y apela no a una metáfora y dice Javier Milei llega rugiendo con un estilo muy particular tanto en su estilo de vestimenta sus discursos su peinado o sea él ha ido creando una marca y ha construido una imagen que lo ha traído sin dudas hasta a este lugar pero cuando uno analiza la comunicación y dice hay un aspecto que es el contenido pero también hay un aspecto de relación en ese mensaje que él comunica uno siempre dice para que haya comunicación política tiene que haber gestión ¿cómo crees que va a ser ahora su estilo comunicacional? Si debiera cambiar si ya salir del modo campaña y entrar en un modo más de gestión hace un rato seguramente vos sabrás se conoció que todos los días a las 18 horas se va a publicar un comunicado que se titula oficina del presidente Javier Milei donde él bueno se estará comunicando ¿cómo te imaginas su estilo de comunicación a partir de ahora? Sí yo creo que es correcto la acción de inaugurar una vía de comunicación sea a través de Twitter o sea a través de la prensa escrita o bueno hoy en día las gacetillas no se utilizan tanto pero seguramente habrá comunicación con los medios de alguna manera formal me parece correcto y adecuado que haya comunicaciones no creo que sean partes médicas o sea no entiendo por qué será todos los días a las 6 de la tarde cuando en realidad las comunicaciones del presidente electo o del presidente se comunican cuando se producen claro no en un horario determinado pero bueno habrá que ver cuál es el estilo me parece que todavía el presidente electo tiene que rodearse de personas profesionales que lo asistan en la comunicación como como profesionales que lo puedan asistir en la mayoría de las áreas está todavía formando su gabinete él no ha hecho salvo algunas declaraciones y algunas entrevistas con radios no ha hecho desde el domingo a la noche que admite la la victoria no ha hecho ninguna ningún discurso ninguna comunicación oficial por lo tanto no le hemos visto el tono de comunicación gubernamental todavía lo último que escuchamos de él fue un tono de campaña así que bueno veremos en los próximos días cómo se va conformando esa ese estilo comunicacional ¿no? yo creo que obviamente no es el mismo tono el tono de una campaña que el tono de un gobierno no no es lo mismo gobernar que estar en campaña claramente por lo tanto creo que va a tener que cuidar mucho más los sectores los intereses que toca cada vez que habla pero no solo cada vez que habla el presidente electo sino cada uno de los de las personas que lo acompañan de sus voceros por caso Lilia Lemoyne Venegas Lynch dijo que en el pasado lo pusieron en problemas ¿no? por hacer declaraciones que después el propio Millet tuvo que salir a a a desmontar a decir bueno no no era lo que está planteando la libertad avanza en este momento ni es una prioridad en este momento para desactivar de alguna manera esas declaraciones polémicas entonces todo todo se está conformando todavía me parece que tendríamos que esperar un par de días para ver cómo cómo se va delineando ese estilo comunicacional bien Paola y ya para concluir y dejarte transitar yo sé que vos sos investigadora en perspectiva de género en comunicación política y el voto de la mujer ha tenido incidencia en esta elección eso ya lo han podido analizar tienen algunos digamos primeros indicios algunas primeras lecturas bueno eso lo vamos a saber cuando la justicia electoral nos pueda proveer de datos desagregados por género lo que pudimos analizar investigar previo a la elección era que claramente Javier Milay tenía un electorado mayoritariamente masculino casi el 60% de las personas que decían que iban a votar en Milay eran varones el 40% de mujeres mientras que Sergio Massa tenía un electorado un poco más femenino que masculino aunque no con la diferencia que tenía Milay sí pudimos detectar que las mujeres tienen más interés en ir a votar más asistencia históricamente ha sido mayor el porcentaje de mujeres que de varones habilitados para votar que han concurrido a las urnas y también que definen su voto más a último momento quizás porque contrariamente a lo que se piensa lo lo meditan más lo analizan más se fijan más en las propuestas que los hombres los hombres hacen una elección un poco más visceral o más emocional o más vinculada con lo que le representa el dirigente o el candidato que con el que se identifica así que si hay diferencia hemos encontrado en esta elección puntualmente una diferencia muy significativa que no habíamos visto en elecciones anteriores esta esta relación 60-40 que hay en el votante de mi ley es muy llamativa porque en general no hay una una diferencia tan tan amplia bien bueno paola gracias por por tus reflexiones por tu conocimiento por tu profesionalismo te seguimos en las redes sociales y hoy ha sido un placer escucharte no por favor un placer para mí y estamos en contacto muchas gracias buenas tardes hasta pronto era